Sabe Dios lo que pensaba en aquella triste noche en el altar de la iglesia cuando vestida de novia te entregabas a otro hombre con la bendición nupcial me dijeron que tus ojos se nublaron con el llanto y que estabas temblorosa que parecías una virgen con tu corona de azares escapada del altar esa noche de tu boda fue la noche de mi muerte murieron mis esperanzas y aunque hubiera deseado contemplarte desde lejos contemplarte y nada más temeroso que pasara por mi mente acalorada sabe Dios y una venganza corrí lejos de la iglesia a llorar mi desventura junto a la orilla del mar me dijeron tantas cosas quizá por mortificarme y muy dentro de mi alma sentí una cruel humillación quiera Dios que seas dichosa que en el día de mañana no vayas a arrepentirte por tu fatal decisión temeroso que pasara por mi mente acalorada y muy dentro de mi alma sentí una cruel humillación y mi mente acalorada sabe Dios y una venganza corrí lejos de la iglesia a llorar mi desventura junto a la orilla del mar Me dijeron tantas cosas, quizá por modificarme Y muy dentro de mi alma sentí una cruel humillación Quiera Dios que seas dichosa, que en el día de mañana No vayas a arrepentirte por tu fatal decisión